Es el último vídeo de la campaña del líder de la FD en Turinjia. Le siguen 200 jóvenes que le piden fotografías o que les firmen sus motos. Björn Hocke, ex profesor de Historia, es ahora el político más polémico de Alemania. Condenado por utilizar lemas nazis en sus mítines, representa el ala dura de la ultraderecha alemana. Nos acercamos al Parlamento de Turinjia para charlar con su compañero y nos habla del tema que más han explotado. La reemigración es un componente más de lo necesario para controlar la crisis migratoria, nos dice Rinko Mühlmann, diputado de la FD. Utiliza el término reemigración, elegida la palabra más negativa de Alemania en 2023, después de conocerse los planes secretos de reemigración de la FD si gobernaran, expulsar a dos millones de personas del país. La presión al gobierno es fuerte, está bajo mínimos en las encuestas y han ido endureciendo su política. Pero la SPD también. No, sino penetrar en la sociedad para conseguir objetivos anticonstitucionales.